La humilde casa de Ana María Aldón La humilde casa de Ana María Aldón y de una almana Hoy aquí os traigo vídeo, sí, lo vamos a ver en vídeo Pero si después de dos años, ella cuando entró en Viva la Vida Puso de excusa que lo que quería era ganar dinero para comprarle a su madre una vivienda Porque esta vivienda no es que esté en muy buenas condiciones Y después de dos años o algo más de dos años ¿Habrá tenido ya tiempo y dinero para comprarle esa casa? Vamos a ver en vídeo esta casa, como veis, está exactamente en Sanlúcar de Barrameda Concretamente a 5 kilómetros de Sanlúcar, en la carretera de Sanlúcar a Chipiona La casa, como veis, son casas prefabricadas Y bueno, el barrio no es que sea lo mejor de allí En algunos casos, hay algunas casas que no tienen ni desagüe ni agua potable Ojo, ¿eh? Ojo como es este poblado, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Yo, lo que no sé a día de hoy, después de dos años, casi Que publicó en la revista 10 minutos estas fotografías ¿Sigue todavía la madre viviendo ahí o no? Esa es la gran pregunta Esa es la gran pregunta Porque ella puso de excusa que iba a Viva la Vida Para ganar dinero para comprarle una casa Que yo lo veo un acto súper, súper bonito Lo que pasa es que ya ha ganado no para comprarle una casa Ha ganado ya para comprarle un palacio en Sanlúcar de Barrameda El nivel de Sanlúcar en tema de vivienda Tampoco es que sea muy caro Y ella ha ganado mucho dinero Si nos ponemos a sumar, exclusiva Si nos ponemos a sumar lo que ha ganado en televisión Ella ha ganado ya bastante dinero Así que ya dinero tiene ¿Vivirá la madre o no vivirá la madre en este sitio? Esa es la pregunta del millón Y esa es la pregunta que yo os traslado a todos vosotros ¿Creéis que Ana María Aldón ha comprado ya una nueva vivienda para su madre? ¿Sí o no? ¿O qué pensáis? Espero vuestros comentarios ¿Dónde? En la caja de comentario ¿Por qué? Porque este es tu canal, mi canal, nuestro canal El canal de las noticias El canal de las exclusivas Un beso grande Bye, bye 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 Bye